Hoy sí está el Supertrucha en el departamento donde me estoy quedando para grabar unos TikToks, pero le confesaré que he estado enamorada de él por varios años atrás. Sabes bailar pechata, ¿no? Sí. O tengo unos videos así como... Para que bailamos. Pero me tienes que dar la cintura fuerte, ¿eh? Sí, pero tampoco tan como un metedor, porque pues yo estoy saliendo con alguien. Nah. Y voy a enseñar, ¿eh? Y se me ocurría que al final yo te robaba un beso, así como el que grabaste con Patrick. No llego a ese extremo, pues ya con alguien más, pues porque ya estoy saliendo con alguien, ya no se me hace chido. Siento que me estás bateando sin yo antes confesarte lo que te tenía que decir. Yo siempre he estado enamorada de ti. Nah, chata. Esto no es una broma, ¿verdad? Es una broma. ¿Quieres que te demuestre que no es una broma? Amigos, hace algunos días llegué a Miami a hacerle una broma a la familia Jukilov. Y descubrí una nueva víctima, el Supertrucha. Hoy puede que con este video sea el final de Patru, porque hoy seré la Ángel Aguilar en esto. O sea, fan de su relación. Hoy visité al Supertrucha en el departamento donde me estoy quedando para grabar unos TikToks. Por cierto, sígueme. Pero le confesaré que he estado enamorada de él por varios años atrás. Quiero ver su reacción y se dejaría a Patry por mí. Ay, por cierto, ¿cómo se llamaría el chipeo de Supertrucha y mío? Escribe en los comentarios. Pero bueno, vamos a esperarlo. Ok, la boca. Está grabando, está grabando. Ya se puede llegar. Tengo que preparar. A esperar. ¿Quién? Soy yo. Ay, cabrón, me asustaste. Patry, escucha, escucha, escucha. ¿Está abierto? ¿Tienes lleno de qué? No, claro. Si yo vivo aquí también. ¿Cómo? ¿Me he quedado aquí también? ¿Cómo estás? ¿A poco sí? Sí. Muy bien, Patry, ¿cómo estás? Es más fuerte, le estás dando al jean. Claro, todos los días. Cielos, ¿qué más hizo? Oh my God. ¿Por qué tripoyen? ¿Todo bien? Muy bien. Pues bien, güey, para grabar unos videos. ¿A qué grabar? ¿Sabes bailar bachata, no? Sí. O tengo unos videos así como... Para que bailamos. Pero me tienes que dar la cintura fuerte. Sí, pero tampoco tan comprometedor porque pues yo estoy saliendo con Nadia. Pero yo estoy soltera. Sí, pero tú estás por tu lado porque yo tengo mis cosas. Ay, pero no, ¿es en serio? Sí, claro que sí. ¿Con quién estás saliendo? Con Patry. ¿Y en serio? No, esto me lo juro. ¿Sí, güey? Nah. Y voy en serio, güey. O sea, si va a ser tu novia. Pues yo estoy de esos preparativos, como que sí, como que no, pero más bien sí. Ay, bueno, pero todavía no es. Hay que aprovechar. ¿O cuándo te le vas a declarar? Pues yo tengo pensado en estos días ya. Estoy preparando algo especial para estar con ella. Bueno, para luego es tarde, entonces hay que aprovechar que todavía no es tu novia. Hay que grabar, pero no, depende de cómo tú quieras, pues, grabar. Porque tú, me estoy diciendo que te toquen las caderas y no sé qué tal. Pues, ¿cómo se abre la bachata? Sí, pegaditos. Pero, pero, ¿qué? Porque pegaditos, cuerpo con cuerpo, corazón con corazón, cara con cara. Hacen un poquito, pero despegaditos. Bueno, salsa, pues. Salsa. Es más agradable. Salsa, salsa. Ok. Y se me ocurría que al final yo te robaba un beso, así como el que grabas con Patrick. No, no, no. Pues para que le vaya bien a mi. Ay, no, que lo dije jamás. Bueno, un reggaetón. Enojado con eso yo, o sea. Está bien, una curita, un besón, así, pero ya con un beso, ya como que. ¿Estás bien enamorado? No, pero bueno, sí, pero no llego a ese extremo, pues, ya con alguien más, pues, porque ya estoy saliendo con alguien, ya no se me hace chido que ande yo haciendo esas cosas, pues. De haber salido. No se me hace chido, o sea, ¿te hace chido que tú estás saliendo con alguien y que hagas esas cosas que te estoy dando besos en videos? Pero yo no estoy saliendo con nadie, o sea, a mí no me regaña a nadie, como a ti, yo parece que sí. No me regaña, claro que no. Bueno. Oye, ¿y cómo te trata Miami? Bien. ¿Y tú qué onda? ¿Cuántos días tienes aquí? Llega ya. Ah, ¿y cómo, cómo, qué ha quedado el show? ¿Cómo te ha quedado aquí en la casa? Pues nada, ayer te mandé mensaje para verte en la noche y no me contestaste. Bueno, sí me contestaste, pero me tiraste el rollo. Pero ya, ya, yo dermo temprano aquí en Miami. Pues me voy a quedar unos días para hacer algo, que me lleves a mostrarme la ciudad, la playa. Ok. Ok, va. ¿Vale? Mañana. Mañana, ¿sabes? Mañana, ¿de dónde vas a ir? A Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. ¿A qué hora? En la noche. En la noche. A la cita, 6 y 7. 2 a.m. Porque vamos a grabar. Porque a las 2 a.m. ya no hay gente. Pero vamos a estarlo más tranquilos. Relax. Relax. En la playa. ¿Te has metido bitch y hermano? Nunca. ¿Nunca? Ah, pues mira, mañana puedes. Yo creo que nunca, nunca lo voy a hacer. Mañana puedes cumplir esa fantasía. No. ¿Por qué no? Claro que no. Qué penoso me saliste. No, sí, me estás haciendo sudar. Por lo mismo porque era. Pues está haciendo calor, estamos en Miami. Bueno, entonces alzan o bachata no, un perreo. Perreo, pero de los viejitos. Así como tú quieres, quieres hacer el perreo de peso pluma y a mí, perreo. No. Ese video nos queda increíble. Y como ahorita que no quieres hacer nada, pues la ves como el peso pluma. Así como que no quieres. Pero como que quieres. Pero no quiero, güey. ¿Por qué? Oye, pero es que en serio si vas a andar con Patrice. Sí, güey. No manches. Sí, va en serio, güey. La neta, sí, en serio. Pues yo con ella sí voy en serio. O sea, ¿sí te gusta mucho? Sí, me gusta. Entonces, ¿para qué vine a Miami? Pero no entiendo, chata. Tú y yo somos amigos. O sea, no sé qué está haciendo por otro lado. No sé qué rollo. También es mi amigo, fue mi amigo. Conecito, güey. Tampoco lo voy a hacer. Ay, el caso es que me hubieras hablando de tú y yo. Sí, pero hay como códigos, ¿no? Mi amigo, los compas, los amigos. Pero bueno, en este momento estoy soltera. Yo vine a Miami porque sabía que tú también estabas soltero. No, no soy soltera. Y me salgo con la sorpresa. Pues te estás mal informando. Es el de Anitta y peso plumano. De que quieras, pero te puedo decir todo su distancia. O sea, tampoco vas a ser un perro así intenso. La que me puse los ojos. Siento que me estás bateando sin yo antes confesarte lo que te tenía que decir. Pero, Ebe, ¿pero no te estoy bateando? No, o sea, te tenías sentado solo un titulo. A ver, ven, siéntate. Ve, vamos a hablar. Es que siento como que te estás desviando. Te estás haciendo como que... Hay que hablar. Te estás yendo de marcha. Hasta parece que ya me tienes miedo. Uy, sí, con una palabra que me estás hablando así de que a la flaguita, meternos desnudos. Y no sé qué tanto. ¿Sabes cómo soy? Yo soy una mujer de experiencias, de aventuras. O de travesuras, mejor dicho. No, esas travesuras ni aventuras, no conmigo. ¿Cuántos años tengo de conocerte? De Badabun. De hace tiempo que te conozco. Mira, es de Badabun. ¿Seis años? Seis años, siete años. Seis años. Y siempre hemos sido muy buenos amigos. Sí, somos amigos. Muy buenos amigos. Amigos. Yo soy tu amigo, Fede. Muy buenos amigos. Muy buenos amigos, amigos. Tenemos muchas cosas en común. Sí, Chantal, pero siento que te tengo que... Amamos el mar. Yo amo el mar. Amo el mar. Yo amo el mar. Me meto al mar porque nunca me he metido desnudo. Yo siempre me he sentido... Como tú me estás diciendo, que me he metido desnudo, si no sé qué tanto. Yo siempre me he sentido como mitad mazatleca. Entonces, otra cosa que tenemos en común. Amamos Mazatlán. Luego, no te voy a pasar. Ok, sí, amo Mazatlán. Amo la guachilla. Me encanta. Amamos a Kimia Juana. Sí, sí, claro. Kimia y Juanito son nuestros sobrinos. Pero, pues hasta ahí, o sea, yo te quiero... Y yo siempre he estado enamorada de ti. Ah, me voy a chotar. Esto es una broma, ¿verdad? Es una broma. Te estoy diciendo en serio. No, es una broma, yo también no puedo creer. O sea, a ver. ¿Cuándo? Confía en mí. ¿Cuándo pasó según tú? Siempre. Siempre he estado enamorada de ti. No me voy a chotar. No me voy a chotar nada. Siempre me has gustado. Y para eso me invito, para decirme esto. Pues tengo que... Ya no tengo que dejar pasar el tiempo. Estoy soltera. Yo pensaba que tú también lo estabas... Bueno, lo estás, pero no quieres verlo. No, pero no. Estoy en maquia a mí. Pero yo estoy haciendo con Patricia. Yo estoy haciendo con Patricia y no puedo hacerle esto. Pero, ¿cuánto tiempo tienes de conocerla a ella? Sí. ¿Y cuánto tienes conociéndome a mí? Sí, pero es algo que... Yo nunca pensé que me ibas a decir esto. No manches, yo venía a grabar contigo en TikTok nomás. Es todo. Los vamos a grabar, pero no quería dejarte de confesar esto. Por eso, pues ya. O sea, tienes que saberlo. Yo estoy haciendo con Patricia y no pienso fallar. Entonces, ¿no te gusta ni poquito? Es que Chantal, no es que no puede pasar esto. ¿Cómo crees? Esto es una broma, yo creo que no es una broma. No es una broma. Es una broma, Chantal. Nunca me habrá piado tan feo, te lo juro. No, Chantal, la verdad es que no te creo. No sé por qué vienes y empiezas a decir esto. No manches. Porque somos amigos. Pero sí, pero en esta situación y más con la que estás. No sé por qué no te pones en mis zapatos. ¿Sabes qué? Estás saliendo con alguien. Tienes que respetar. No, yo respeto, pero no pensé que fuera en serio. Pensé que solo grababas así como jugando. Sí, 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 es verdad. No sé por qué te gusta tanto. Me gusta. Pero que tienen especiales. Más especial lo que tú y yo tenemos. ¡Diablo, señor! Sí, Chantal, pero solamente es amistad. Solo es amistad, Chantal. Nosotros no nada más es amistad y yo siento algo bonito por ella, algo diferente, algo especial. Que es diferente a una amistad. ¿Me explico? ¿Cómo me gustaría que eso dijeras de mí? Chantal, ¿cómo vas a hacer eso? Te lo juro que este sueño yo ya lo he vivido. Yo he soñado que tú decías eso de mí. Qué lindo que se enamoró. Como que todo lo que dices tú de Patri que lo dices sobre mí. Yo lo siento yo por ella, pero yo solamente siento algo porque es una amistad nomás. Bueno, ya, hay que grabar los Tik Toks. A ver, ¿cuál grabando? Entonces... ¿Verdad? Madre. Creo que te tengo que viajarlo. ¿Qué estás pensando, mamá? ¿Porque le suene de que hay? No, 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 no. No puede estar pasando... Me estás haciendo sentir mal porque siento que ya te confesé lo que he sentido todos estos años y me estás tratando feo. ¿No te estoy tratando feo? ¿Por qué te estoy tratando feo? ¿Qué te estoy diciendo? Me estás diciendo que no sientes eso por mí cuando yo sé que sí te gusto. Se te ve. Nomás que te estás haciendo. Ay, sí, claro. Ya dime que te gusta. Te lo mejor hasta un poquito más para allá. Hay que tomar nuestra distancia. Estoy... Pues es que estoy bien. Tomando esta distancia. Sí, siempre nos hemos sentado así que es diferente. No, sí, claro. Es que te estás desviando. Creo que... No sé, no sé qué te está pasando. Nunca me hayas dicho esto y me siento raro, extraño. ¿Qué me hagas esto? Es una broma, ¿verdad? No es una broma. Es una broma, llanta. Si es una broma, voy a agotar contigo, voy a enojar contigo porque no se hace esto. Qué amargado. Pues es que ya te está pasando. Siento que desde que conoces a Patri eres otro. Qué amargado. Amargado no, las cosas como son. ¿Te gustaría que si estuvieras venido con alguien te hicieran esto? Es que siento que tú te estás haciendo una película porque de seguro Patri no te toma en serio. ¿Cuál película eres? Ella no te daría todo lo que yo pudiera darte. Yo pudiera darte una familia, te pudiera dar muchos besos, una vida así hermosa. Imagínate todo lo que tú y yo pudiéramos hacer juntos. Nos comeríamos el mundo, ¿qué sabes? ¿Por qué no? Amamos hacer videos, amamos muchas cosas. Sí, yo sé que tenemos muchas cosas en común, pero ahorita yo estoy saliendo con alguien. No, deja de decir que estás saliendo con ella, por favor. Pues sí, ¿verdad? Me salgo bien al corazón. Ya, yo me siento raro. Me estás haciendo daño. Me siento raro porque yo pensé que solamente iba a venir a grabar TikToks y... Pues sí, ahorita vamos a grabar los TikToks, pero deja de mencionar a Patri. En verdad me estás haciendo que me duele la cabeza. Yo tampoco sabía que iba a venir a Miami y me iba a encontrar con esto, que me ibas a decir cosas bien feas. Pero tú sabes que estás saliendo con ella. No, pues no sabía. Pues lo ves en los videos. La sorprendida fui yo. Pues yo dije, ay, son amigos. No, perdón por sorprenderte, pero ya lo sabes. Es una broma, Chantal. ¿Quieres que te demuestre que no es una broma? ¡Ay, ay, ay! No, yo no voy yo. No fue buena idea de venir. Me trataste horrible, ¿qué sabes? No, es que te pasa. Te lo voy a ver en mi corazón. Te estoy diciendo que estoy saliendo con alguien y tú sigues a ir con lo mismo y me quieres besar. Trucha, te estoy confesando que estoy enamorada de ti desde hace más de cinco años. No te vayas, chaval. No, ya me voy, ya voy. Ven, perdóname. No te vuelvo a robar un beso, ven. Ya me voy, ya me voy. No te vuelvo a robar un beso, ven. No, ya me voy. No te vuelvo a robar un beso, ven. No, ya me voy, ya me voy. ¡Trucha! ¡Trucha! ¡Truchi! ¡Trucha! No manches, se salvió. Vin. No, yo me voy. Vin. Mira, mirame en cámara. Una cámara. ¡No! Es broma. Es broma. Tú, no, no, es que también te pasa. Amigos para siempre y por siempre. Amigos son amigos para siempre y por siempre. ¡Trucha, cáliz, es redondito! No, pero es que tú estabas con tus cosas, no estás viendo que te metiste esa cara y todo eso. Pues te quería robar un beso de amigo. No es cierto, yo respeto mucho a Patri, ¿eh? Que conste. Pero es una broma, ¿ok? ¿Todo bien entre nosotros? Todo bien. ¿Sí? Te la creíste todita. Te la creí todita. Te la creí todita. Te la creí. Y dije, ¿qué onda? Luego es... Oye, nunca te había hecho una broma. Nunca. Primera vez en estos... La primera vez. Cinco años de amistad. No es una broma, pero tal vez haríamos bonita pareja. No sé, ustedes digan en los comentarios qué tal y si les gustaría ver quizá un 24 horas esposados entre Trucha y yo. ¡Qué fuerte! Pues nada amigos, no olviden seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 larga mi lista de espera un terremoto causa en mis caderas con esta frío como un hilo dejamos el amor en el ataúd se mueren por mi estilo y actitud somos trendy